Estos consejeros regionales que absolutamente no están haciendo nada. Han permitido que nuestro gobierno regional esté sin autoridad, sin papá, sin el líder que toma decisiones en las acciones administrativas, en el Ejecutivo. Lastimosamente es bien penoso de no reaccionar. Y ahora pues, si ha alargado el tiempo, ¿para qué? Para que el pueblo en este momento tengamos muchos mordes, por favor. En el tema de salud, ¿cómo se ha comportado la región, por ejemplo, con su provincia? Bueno, en mi provincia de Ingay, la región no se ha pronunciado absolutamente nada. Gracias de repente a la buena voluntad del alcalde, de la población, se están haciendo algunas gestiones, pero de lo que es del gobernador, absolutamente nada. Pero parece que ustedes tienen dos consejeros. Ahora, tenemos dos consejeros que nos muestren los pedidos aprobados por el Consejo Regional, cuando hay muchas necesidades en la provincia de Ingay. ¿Qué está pasando? Imagínense, ahorita recién han reaccionado, ¿para qué? Para que trasladen al Colegio Santinés, dicen los señores que están infectados del COVID. Por favor, cuando ya estamos en el final. Pero, ¿cómo no ha reaccionado ni un inicio, señora periodista? ¿Esos consejeros viven en Ingay? Por supuesto, viven en Ingay. Viven en Ingay, pero absolutamente no están haciendo nada. Ahorita, supuestamente, dice el hospital de Ingay ya está. No sé si usted tiene conocimiento, el hospital de Ingay ya estaba dado. Solamente faltaba un pequeño impulso al ejecutivo del gobierno central y salía ese colegio. Pero, ¿qué está pasando? La incapacidad, no hay buena voluntad de querer impulsar, de querer exigir al gobernador para que impulse por mediante el gobernador, impulse en el gobierno central. ¿Usted en qué estado lo dejó? La gestión que usted tuvo, ¿en qué estado lo dejó el hospital? Bueno, nosotros en el hospital ya estábamos ya aprobado el expediente casi el 95%. Ya con perfil y expediente y estábamos buscando el plan de contingencia. Y justamente con el alcalde, Quique, el exalcalde, ubicamos un lugar a la espalda del Campo Santo para poner el lugar de contingencia. ¿Desde ese momento a la fecha, qué tanto se ha avanzado? Hasta el momento no se avanza nada. Pero él dice que ya van a tener sus hospitales. Pero dicen, ¿pero dónde están los dichos P? Con resultados, pues. Como yo le digo, con resultados en los 25% avanzados ya con el hospital de Ingay. Esa es la pura realidad. Que ahorita en este momento han pasado dos años y no se hace nada. Y usted sabe muy bien que todos los expedientes pasados los seis meses quedan ya obsoletos. Se tiene que actualizar. Ahora, ¿cuántos años han pasado? Dos años. Prácticamente ese expediente no vale nada. El trabajo que se ha hecho de los consejeros prácticamente no vale nada. Ahora, estas dos consejeras son damas. ¿Realmente están mereciendo cobrar sus dietas por el trabajo que realizan? ¿Es recíproco? ¿Cómo pueden justificar el daño que están haciendo a la población de Ingay? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con esas acciones? ¿Con no tener resultados de gestión? ¿Qué? ¿A eso lo vamos a decir? Toma tu dieta por lo que está haciendo en la buena gestión. ¿Por incapacidad? Por favor. Nosotros, por lo menos, hemos hecho gestiones, hemos sacado colegios, hemos sacado saneamientos, hemos sacado pistas y veredas en diferentes lugares, en diferentes distritos de la provincia de Ingay, pero absolutamente ahorita no se ve nada. Ahora, ¿esas consejeras hacen sentir su presencia o no en su provincia? ¿Salen, caminan y escuchan a la población? ¿Se reúnen con la población? Seguramente están saliendo, pero lastimosamente, puro figuretis. Y no estamos con resultados. Si uno sale a la calle, por decir, yo salgo acá, bienvenido a la prensa, me hacen la consulta, me hacen una pregunta. Por lo menos, hacer algo, dar informaciones a la población. Y la población se merece tener conocimiento de todas las acciones que se están haciendo en la actualidad y en lo anterior. Finalmente, ¿cómo califica el comportamiento de esas dos consejeras frente al pedido de la licencia por salud del señor Murillo, que terminó prácticamente en nada? Imagínese, es penoso. Hay un documento que ha acursado en el despacho del Consejo Regional. Y dice, supuestamente, no es original, devuélvenlo. Por favor. Ya estaba dado. ¿Y qué ha pasado? ¿Han apoyado a sus dos consejeras? Justamente en apoyado. Pero esa es la incapacidad. Es no tener experiencia. No sé cómo trabajan ellos. Se tiene que trabajar pensando en Anca y no pensando en uno. Tiene que pensar en Anca y la realidad, cómo estamos pasando en este momento. Sin hospital. El hospital paralizado. Por favor, pues. Creo que acá en Anca se merece un respeto. La población de Yungay se merece un respeto.